Raimundo Cruz, entrevista a... Un saludo afectuoso del servidor Raimundo Cruz, cincuenta y cinco ciudades del país de las Aces en ese momento. Jesús, te saludo y te pregunto, ¿cómo estás tú? Y me imagino que igual que todos sorprendidos por esta noticia que se da sobre el accidente de Aeroméxico allá en el aeropuerto de Durango. Tú que eres piloto, quizá nos puedas dar un punto de vista más certero sobre esta situación donde aparentemente, aparentemente se dice que no hay víctimas mortales. Muy buenas tardes. Qué gusto oírte Raimundo y mucho gusto saludarte. Y fíjate, a Durango ahí fue donde yo empecé mi carrera de aviación precisamente. Muy triste, muy sorprendido también por la noticia. Este tipo de temas son muy delicados porque evidentemente las necesidades de información y como nos hemos acostumbrado a tener la información inmediata, hacen que los accidentes de aviación al producirse, todo el mundo quiera saber qué pasó, por qué fue, a qué se debió, pero eso es un proceso, es un proceso muy complicado, además de cuestiones de muchos estudios técnicos para determinar las causas. La aviación, los aviones son el medio de transporte más seguro que existe por mucho, por mucho, muchísimo con respecto a los demás medios de transporte, pero cuando se produce un accidente como este, hay que investigar muchas cosas, hay que investigar desde la perspectiva técnica, la perspectiva humana, la perspectiva tecnológica, es decir, la cuestión electrónica, etc. ¿Climatológica también juega un papel importante? Sí, claro, por supuesto, siempre el clima es fundamental en la aviación, aunque ahora pareciera que ya los aviones como son tan modernos, los motores tan perfectos, pareciera que el clima no importa, el avión es un instrumento dependiente 100% de las condiciones climatológicas, entonces todo esto hace necesario un estudio pausado, ponderado, absolutamente profesional, para saber las causas de los accidentes. Vamos a tener que esperar, vamos a tener que ser pacientes, esperar las condiciones de la autoridad, las autoridades, porque en los accidentes se combinan muchas autoridades mundiales para poder saber qué ocurrió, porque lo que ocurre en un accidente se traduce en legislaciones, se traduce en boletines técnicos a todo el mundo, en todo el mundo vuelan aviones del mismo modelo, las fábricas, las aerolíneas, etc. Todo el mundo que utiliza este tipo de aviones tiene que, y es interesado en saber qué pasó y por qué causas se hicieron. Una vez que se terminan las causas, entonces se mejoran procedimientos, se hacen cuestiones técnicas, se cambian piezas, se hace toda una serie de temas de ciencia, aeronáutica, aeroespacial, y entonces se mejoran las cosas. Por eso el transporte aéreo es el transporte más seguro, precisamente porque de los accidentes y los temas se derivan informaciones muy precisas, muy bien hechas, y por eso hay que esperar. Nunca se puede determinar un accidente a las pocas horas de ello. Importante lo que nos dice Jesús Ramírez Estabro, un hombre conocedor profundo de este tema, piloto, aviador, un hombre que ha volado todo tipo de aviones, un hombre que sabe al revés y al derecho de la A a la Z todas las condiciones de la aeronáutica de este país. Tienen mucha razón lo que nos comentas, el avión, volar en aviones de las formas más seguras de viajar, la que tiene menos índices de accidentes, por supuesto, pero a todas luces, luces sorpresivo, primero que nada un accidente, hacía mucho tiempo, yo no recuerdo, ahorita no me viene a la mente un accidente inmediato con un avión grande, un avión con alrededor de 100 pasajeros, un accidente de esta naturaleza, no me viene a la mente en los últimos 10 años, esa es una. La otra, ya se aventuró a decir al gobernador de Durango que nadie falleció de los 97 pasajeros y 4 de tripulación, nadie fallece, ya hay información de que hay 85 heridos, ya hay información de que hay 18 o 20 personas que fueron llevadas a hospitales, pero el dato que da el gobernador de Durango, creo que es muy aventurado, pero si esto se confirma, Jesús, creo que es una gran noticia, nadie haber muerto en un accidente de aviación del tipo que quieras, creo que es una gran noticia por donde se le quiera ver. Absolutamente, y además sí, si los pilotos lograron por la vía que fuera aterrizar de la manera que fuera y están vivos todos, esos son héroes, la verdad es que en un avión de ese tipo, un accidente así generalmente no resulta bien, ojalá que así sea, ojalá que todo haya salido bien, y eso debo decirte además, que la aviación mexicana es absolutamente bien ponderada en todo el mundo, que la fama de los pilotos mexicanos es excelente en todo el mundo, como los pilotos, uno de los mejores pilotos que hay en el mundo, igualmente los mecánicos de aviación de México, son de los mecánicos mejor evaluados en el mundo, la aviación es una industria globalizada, es una industria internacional por autonomía, y la calificación de México en términos de aviación es absolutamente positiva, lo acabas tú de decir y tienes razón, casi no recordamos desde hace cuánto, no había un accidente en México, hace muchísimos años, lo último que recuerdo, fue uno en Chihuahua de Aeroméxico, que cayó por una tormenta mexicana hace cerca de 30 años, la aviación mexicana es una de las aviaciones más seguras que existen en el mundo, gracias a la capacitación y a la pericia que tienen pilotos y mecánicos. Las estrictas medidas que tiene la aviación, como bien decías tú, y creo que con eso podríamos cerrar, la aviación es el medio de transporte más seguro y de los que menos accidentes tiene, hoy está afortunadamente, estamos dando cuenta de esta situación, pero bueno, vamos a esperar, como bien dices tú, y qué bueno que pudimos platicar contigo, qué bueno que pudimos platicar con un especialista, un profundo conocedor, Jesús Ramírez Estabros, piloto, quien mejor que un hombre que ha manejado todo tipo de aviones, de la línea comercial que tú me digas en México, así que quién mejor que una voz autorizada como la tuya, me da gusto saludarte, me da gusto poder platicar contigo, me dio mucho gusto saludarte igualmente, al contrario, estaremos en comunicación próximamente, hay que esperar las noticias, y van a salir, espero muy bien, y técnicamente va a ser un buen dictamen, te mando un abrazo, y lo que dices, quiero un reconocimiento, como sea, como sea, a los pilotos, porque creo que en gran parte de que estemos contando, parece que buenas noticias, dentro de lo que es un accidente aéreo, creo que en gran medida se debe a ellos, gracias, buenas tardes, ojalá que así sea, un abrazo, igualmente para ti.